Y los príncipes ya me aburrieron, he tenido faraones a mis pies Me hace falta un guerrero con barrio, quiero un hombre, un macho alba Yo quiero un chacalón, yo quiero un chacalón Que sea cumplidor, y que me arrime el camarón Yo quiero un chacalón, yo quiero un chacalón Que sea muy fregón, y que me arrime el camarón Que sea un salvaje, que me de un buen masaje Que se ponga celoso, que me baile sabroso Que me lleve a los tacos, de suader de panza Que me falte el respeto, que se pase de lanza Oh, 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 yo quiero ser la reina Oh, 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 estoy desesperada Oh, 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 yo quiero ser la reina Oh, 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 ahora vamos a bailar Yo quiero un chacalón Yo quiero un chacalón Que sea muy fregón Y que me arrime el camarón Estoy cansada de reyes Porque yo quiero un chacalón ¡Felicidades, muchachos! ¡Qué bárbara! ¿Qué movimientos son esos? Esa, Forrest, la que quiere el chacalón Yo no Aclárame A Forrest, sí Si así estás moviéndote todos los días con razón Tienes el cuerpo que tienes, qué bárbara Gracias, chicas, el chacalón Se acabó el programa Me la pasé increíble Mil besos a todos No se pierdan Que pata metió la pata Teatro, sí, día final Y nos vemos la próxima semana Yo quiero un chacalón Un beso a todos los chacalones Yo quiero un chacalón ¡Felicidades, muchachos! ¡A todos los chacalones!